Tenemos que escuchar lo que decía Irene Montero, dice que el indulto a María Sevilla, condenada por el secuestro de su hijo, es una victoria del feminismo. Vamos a escucharla. Hoy es un día muy importante y por eso creo que es de justicia, nunca mejor dicho, empezar celebrando ese indulto parcial que le hemos concedido a María Sevilla y la voluntad de este gobierno cada vez más firme para proteger a todas las madres protectoras. Entonces, como sabéis, las madres protectoras sufren injustamente y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores. Por eso es tan importante que el Estado sal de la deuda que tiene con las madres protectoras, que hagamos políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, que no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y por tanto que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras. En este caso le debíamos ese indulto parcial a María Sevilla y creo que es otra nueva victoria de las feministas porque cuando en este país ninguna institución y ninguna política pública respaldaba a las madres protectoras sí que había mujeres, pocas, cada vez más, defendiendo con pancartas, con su mano tendida, con su apoyo, con sus asociaciones feministas, poniendo dinero de su bolsillo, poniendo el cuerpo, exponiéndose a la criminalización para decir no estás sola, yo sí te creo y vamos a caminar juntas. Pues es alucinante decir a una mujer que secuestra a sus hijos, que acusa falsamente a su marido de delitos, de abusos sexuales. Aquí, claro, aquí no hay violencia vicaria, de eso que se han inventado. ¿Por qué? Porque la violencia vicaria solo la aplican cuando es del hombre que utiliza a los niños contra la mujer. Pero también quiero leerte el siguiente título de lo que decía el exmarido, el exmarido de María Sevilla, que dice que el indulto del gobierno significa joderle la vida al niño. Carlos, lo cierto es que entre la señora Montero, que dice que roba niños, es una madre protectora, que vulnera abiertamente el principio de legalidad, porque están indultando a una tipa que ha cometido un delito, que encima no se arrepiente, que no cumple ninguno de los requisitos para ser indultada, y encima presume de esto, pero claro, la realidad es que hay una parte de la población que cada vez sufre malas consecuencias de estas políticas feminazis, como por ejemplo este niño, y como por ejemplo este señor, que están viviendo un auténtico calvario, porque cuatro gallinas cuecas se están aquí montando una teoría ideológica que lo que pretende es vivir del cuento a cuesta de discriminar al hombre. Mira, si cogemos el discurso, la intervención de Irene Montero, la verdad es que es esclarecedor. Voy a coger algunos de los términos que estaba anotando, mientras ella hablaba y lanzaba esta sarta de barbaridades. Ha hablado de criminalización de las madres protectoras, criminalización, es decir, las seis denuncias falsas tumbadas por la justicia, ella no cree en esa justicia, la condena a esta persona que fue condenada a prisión, tuvo que entrar en prisión, ella no cree en la justicia, es decir, es una persona, Irene Montero, que viola el Estado de Derecho, que no cree en la democracia, que no cree en la separación de poderes, es una dictadora, por lo tanto, voy a una segunda palabra, dice que hay que garantizar los derechos de estas madres protectoras, es decir, según ella, el derecho de una madre es llevarse a su hijo, destrozando la vida del hijo, sin escolarizarlo, sin vacunarlo, escondiéndolo en una finca, sacándolo a pasear como si fuera un perro y privando a un padre de su derecho a su paternidad, es decir, no cree en los derechos fundamentales de la persona, repito, por lo tanto, Irene Montero es una dictadora, ha hablado de que el padre que ha sufrido todo esto es un maltratador, es decir, se considera con derecho a calumniar, a insultar, a injuriar, a imputar delitos a una persona que es literalmente inocente, es decir, de nuevo, no cree en el Código Penal, no cree en su responsabilidad política, repito, por lo tanto, Irene Montero es una dictadora, ha hablado, y aquí, atención, porque empieza la parte ya económica, como no, de que solamente se puede defender esto, y ha dicho con asociaciones feministas, es decir, lo que quiere es que el obstáculo al desarrollo y a la defensa de los derechos fundamentales de padres, hijos y madres, porque los derechos acaban donde empiezan los de los demás, tiene que ser, esos derechos tienen que ser boicoteados por una serie de asociaciones, acaba ella de calificar directamente a esas asociaciones, forman parte y se han convertido en instrumentos de su dictadura, porque es una dictadora, Irene Montero, y ha hablado de que todo ello tiene que contar con políticas públicas, es decir, con dinero público, ya acaba de explicarnos a dónde van a ir los más de 20.000 millones que le acabamos de regalar, sacados de los bolsillos de todos los españoles. Esto es literalmente inadmisible, literalmente inadmisible. Lo que ha hecho Irene Montero es un manifiesto abierto de violación de derechos fundamentales de niños y de padres. Yo ya estoy, Jesús Ángel, hasta el moño de escuchar una cosa que es radicalmente falsa. Cuando se habla del aborto, es que el derecho es de la madre. Cuando se habla de secuestrar a niños, es que el derecho es de la madre. ¿Dónde quedan los derechos de los padres y los derechos de los niños? O sea, exactamente hasta qué punto de desastre y de destrozo de los derechos fundamentales de las personas piensa llegar el comunismo. ¿Hasta dónde piensa llegar esta gente de Podemos? ¿Les da olímpicamente lo mismo, lo que ocurra con los padres, lo que ocurra con los hijos? Yo, de verdad que es una cosa alucinante que se repase la gente la declaración de Irene Montero. Es la apología de una dictadora.